La verdad que sí, en ese momento era como yo te decía, estaba muy en pañales todo esto, pero sí, logramos darle forma y comenzamos este hermoso proyecto que es ir a la escuela. La biblioteca visita a dos instituciones, una es la escuela, Manuel Begrano, 359, y la otra es el Jardincito, 337. Y junto a Pamela, que también está sumada a esta actividad, contanos Pame, ¿qué están haciendo? Por suerte, bueno, estamos Sandra y yo que estamos llevando a cabo este proyecto hace dos meses ya que estamos yendo. Yo voy en el turno tarde y Sandra va a los grupos que van al turno mañana. Entonces eso nos permite llegar a todos los grupos, a todos los grupos de Jardincito y también del nivel primario. ¿Cómo recibieron los chicos esto? ¿Realmente necesitados de la lectura? Lo primero, bueno, tenemos que agradecer siempre a la directora Bárbara porque junto con la supervisora nos dieron permiso y nos dieron un lugar importante, ¿no? Nos recibieron muy bien. Nos recibieron muy bien, los docentes también. Los chicos no sabían al principio con qué se iban a encontrar, no sabían lo que era un taller, pero no, muy bien, muy atentos, escucharon, participan, hablan. O sea, es un espacio donde uno puede leer, pueden imaginar, pueden crear, no es un espacio que el niño se siente evaluado. O hacer las cosas por obligación, sino que digamos... Es libre. Claro, exclusivamente nos dedicamos a que ese espacio fomente el amor por la lectura, que ellos adquieran el hábito de la lectura por placer y no por obligación. Bueno, que por ahí muchas veces con las actividades cotidianas de la escuela lo toman como una obligación, pero nosotras fomentamos el disfrute por el placer literario, de cuentos, poesías también. Exacto, y es muy importante explicarles por qué tanto a veces insistimos tanto en la lectura. Que no solamente los errores de ortografía, sabernos expresar mejor, sino que cómo trabaja emocionalmente un cuento, por ejemplo, en nosotros, cómo hacemos ese catarsis, cómo nos identificamos en algún personaje, cómo nos da esa libertad de sacar, de crear más situaciones. Entonces el niño va trabajando en lo que digo yo, los soles, que son las neuronas, y digo yo, siempre se activan cada vez más, y eso hace que sean cada vez más inteligentes. Porque si vos sos un niño, a un aula, por ejemplo, le preguntás, ¿ustedes son inteligentes? Y la mayoría te dicen, ¿o no? Entonces, desde ahí fue que nosotros empezamos, con esa pregunta, empezamos el taller. Para que vean que todos son inteligentes. Hay muchos temas importantes que atraviesan a nuestra niñez, que tienen que ver con el bullying, la discriminación, la falta de autoestima, de confianza, entonces todo atraviesa también la lectura. Porque además, a través de los cuentos, cuando ellos escuchan cuentos, además de estimular la imaginación y la creatividad, también estás ampliando su vocabulario, porque al escuchar palabras nuevas, fomentás el vocabulario, y sobre todo también les permite ver lo que llamamos otras realidades posibles. Hoy en día, cada niño tiene su realidad, y escuchar un cuento es una manera de ver que hay otros posibles caminos, y que en la vida, si bien existen conflictos como en los cuentos, todo tiene una solución finalmente. Y que el niño se sienta con la total libertad de poder expresar lo que siente, o lo que se imaginó, lo que vio como película. Sin sentirse evaluado. Pero además, también pasa que todo lo que ellos digan es correcto, y está bien, porque así lo vivieron. Entonces, también hay una empatía con los demás, que pueden sentir ese cuento de manera diferente, o lo pueden vivenciar diferente. Y los esperan los chicos, ya generaron esa dependencia a este hermoso taller. Sí, lo pudimos ver después del primer encuentro. Yo, por ejemplo, fui el lunes al nivel primario, y cuando estaba entrando a la escuela, que tienen el patio de entrada, una nena me ve llegar, y sale de la puerta, y, mirá, seño, llegó la seña de los cuentos. Ella ya se quería ir al espacio de los cuentos, bueno, faltaba un ratito, pero a Sandra le pasa lo mismo también. Nos esperan, nos esperan. Y ustedes, chicas, cuentan con un apoyo muy importante para poder realizar este taller. Sí, estamos muy agradecidas, porque, bueno, este proyecto lo estamos llevando a cabo gracias al sustento de la empresa TEC de San Carlos Centro, y también nos hace su colaboración la comuna de San Carlos Sur. Ellos colaboran desde que iniciamos el proyecto hasta el mes de octubre, que es cuando vamos a finalizar el proyecto. También quiero agradecer a la comisión de la Biblioteca Cofre Keller, porque presentamos este proyecto, y nos aprobaron, dijeron, sí, prueben, vean, y, bueno, estamos muy contentos, porque es un proyecto que nunca se había hecho, y es nuevo, y es un desafío al cual las dos nos encantan. Porque en esto crecemos las dos. Consideramos que el amor por los cuentos que tenemos, tanto Sandra como yo, que coincidimos en eso, es así, en el amor por los cuentos y la literatura, es necesario, y hoy más que nunca en este mundo de pantallas, que sabemos que muchas infancias permanecen mucho tiempo frente a la pantalla, el celo y la compu, brindarle un espacio literario, nos parece fundamental para su crecimiento y desarrollo. Y esto también hace que queden abiertas las puertas de la biblioteca para que el niño retorne, que venga, que elija ese libro, por ese dibujito, esa magia que tiene la biblioteca. Cuando ellos escuchan el cuento, le comentaba a Sandra recién que un nene le pidió a su mamá de ir a la biblioteca, después de que empezó a escuchar los cuentos que nosotras contamos, y entonces le dijo, mami, tenés que hacerte socia de la biblioteca, si me puedo llevar el cuento que contaron en la escuela. Cuando nosotras narramos y contamos, ellos de alguna manera se enamoran de ese cuento, entonces después de entusiasmo se lleva a las familias, así que no solamente estamos promoviendo la lectura al niño, sino también a las familias, que es fundamental para poder contagiar este amor por la literatura. Y es importante también que desde casa sigan acompañando a los niños con la lectura. Si bien tiene un costo los libros, y somos conscientes de eso, pero también es importante que los tres San Carlos tenemos una biblioteca popular. Y muy completas las tres bibliotecas. Exacto, y no en todas las localidades. Entonces hay que valorar lo que se tienen. Es importante ayudar, si hay un proyecto en una escuela, de llevar libros, de colaborar, de, bueno, este librito ya no lo usa más, vamos a reganarlo, porque es una forma de que esto no se pierda. Y cuando acompañar al hijo es sumamente importante. Leer un ratito juntos, cambiar las voces, que lea un poquito el niño, y si no sabe leer, que vaya interpretando las imágenes de ese libro. Porque así se comienza. Porque es una forma también de leer. Y ya está trabajando sus neuronas, ya está trabajando su parte de imaginación. Y eso ayuda mucho al crecimiento. Y también a los vínculos, ¿verdad? Afianza a los lazos afectivos. Ese ratito, porque yo siempre digo que contar un cuento, es hacer un regalo, es un gesto de amor, que nosotros lo hacemos, pero si lo hace mamá, papá, el tío, la abuela, tiene doble valor sentimental, porque viene de un familiar. Entonces, dedicarle un ratito, no todos los días, tal vez algunas veces a la semana, es un regalo de amor, que el niño lo siente y lo recibe así. Porque realmente es un gesto de amor, que el niño se siente acompañado, y siente que ese regalo que el adulto le hace, leerle un cuento. O simplemente ofrecerle el cuento, que en algún momento a veces los padres dicen, no, no lee, no quiere leer. Se lo ofrecemos. En algún momento él se va a acercar y va a empezar a explorar el libro. El niño que no ve que sus padres no leen, o hay un libro en la casa, ese niño va a ser más difícil imitarlo a la lectura. Porque los niños copian al adulto. Por eso es importante la participación del familiar. La imitación, ellos imitan.